El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nos ha dado la razón. La ley está de nuestro lado. El tribunal nulificó la absurda multa por 55 millones de pesos que el INE alegaba que debían sumarse a mi campaña por el apoyo y las historias de Instagram que mi esposa Mariana Rodríguez dio a conocer durante la campaña. ¡Oh, sí! El tribunal anuló la multa de 55 millones de pesos por el apoyo que le di a Samuel durante la campaña. Gracias a toda esa gente pensante que usa su lógica y que votaron hoy a favor 7-0 por unanimidad y salió el tema. Entonces, no hay multa, INE, no hay multa. Se estableció que su libertad de expresión y sobre todo el vínculo matrimonial entre ambos tutela un umbral mucho mayor y por ende, ella estaba en toda su posibilidad de entrar a lo público y obviamente de apoyarme en esta campaña. Así que, se cierra el capítulo electoral, se enmiende la plana al INE y ahora sí, a gobernar juntos. Vamos juntos por un nuevo Nuevo León. Empezamos en tres semanas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!